El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi bella dama. Repáralo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro, repáralo con mucho hierro, mi bella dama. El hierro se dobla y rompe, dobla y rompe, dobla y rompe, el hierro se dobla y rompe, mi bella dama. Repáralo con alfileres, 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 repáralo con alfileres, mi bella dama. Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan, los alfileres se oxidan, mi bella dama. Repáralo con mucho pan, mucho pan, mucho pan, repáralo con mucho pan, mi bella dama. Ese pan se va a caer, va a caer, va a caer, ese pan se va a caer, mi bella dama. Repáralo con oro y plata, oro y plata, oro y plata, repáralo con oro y plata, mi bella dama. Oro y plata yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo, oro y plata yo no tengo, mi bella dama. Aquí tengo un prisionero, 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 aquí tengo un prisionero, mi bella dama. ¿Qué te hizo el prisionero, qué te hizo, qué te hizo, qué te hizo el prisionero, mi bella dama? Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó, se ha robado mi reloj, mi bella dama ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría? ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero, por cien libras lo libero, mi bella dama Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos, las cien libras no tenemos, mi bella dama Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá, a la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré, y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño, y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa, que se entretenga con una pipa, mi bella dama